Un hombre encontró un putrío tirado en el basuré Lo llevó al veterinario, lo invito y le puso suero Dijo que se salve el potro, aunque me quede de perro Por dinero no paramos, aunque es lo menos que tengo Pero tengo unas vaquillas, allá arriba de aquel cerro Las voy a vender toditas, regreso con el dinero Con el cuácer de los meses, el potro dio mejoría Se empezó a poner brilloso, aunque su dueño en la ruina No sabía que aquel putrío de pobre lo sacaría ¡Je, je, je, je! ¡Y puro grupo cuadra! Por nombre le puso el triunfo, porque se lo merecía Un día hubo unas carreras en el rancho de la vía Lo jugó en trescientas varas, recuperó las vaquillas Por los ranchos y ciudades, el triunfo seguía ganando Su dueño compró una traila, con aire acondicionado Pa' que el potro no sufriera y llevarlo a otros estados Un día ya por Zacatecas, cuando ya el sol se ocultaba Lo jugó en una cuarteta, y a los tres se les ganaba Y en la noche por Rijerez, celebraba con la banda Esa raza carrerera, primo Y arriba Jerez, Zacatecas, oiga Aquel que tiró el putrío, un día lo reconoció Quería comprárselo al dueño, y hasta su rancho ofreció Aunque me diera millones, no se lo vendo señor Ya con esta me despido, mi oficio es del ganadero Ahora tengo muchos bienes, porque el triunfo salió bueno Yo estaba tirado como él, pero no nos quiso el solo El triunfo salió bueno Gracias.